Así son pequeños, tan que son tus osos o habita y de la fosa Pantiligra y abasquita y dos en la pala y sitú Pantiligra y abasquita y dos en la pala y sitú Unasquita y te apúo romántas o que tú Unasquita y te apúo romántas o que tú Así son pequeños, tan que son tus osos o que tú Pantiligra y te apúo romántas o que tú Unasquita y te apúo romántas o que tú Pantiligra y te apúo romántas o que tú Pantiligra y te apúo romántas o que tú